¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Por muchos años el estudio de los planetas del Sistema Solar y sus satélites, pues fue algo relativamente aburrido. No había mucha cosa que hacer. Se podían hacer estudios espectroscópicos con telescopios normales o telescopios de luz infrarroja de la luz reflejada por el planeta. Con eso usted, al hacer pasar esa luz por un prisma o algo similar, genera usted un arco iris donde aparece un código de barras muy peculiar que le dice a usted cuál es la composición de la atmósfera del planeta. Ya hemos elaborado esto en otras ocasiones. Hay una serie de detalles que tiene usted que considerar cuando hace esto, pero bueno, es un trabajo relativamente estándar que ahora se puede automatizar con una computadora. Y como con los telescopios que había en la segunda mitad del siglo XX, no estamos considerando las naves automáticas de exploración, con esos telescopios usted podía observar el planeta completo. Era difícil hacer estudios de distintos rincones de la atmósfera de un planeta. Así que no había forma de detectar variaciones importantes en la atmósfera de un planeta utilizando esta técnica. Podía usted hacer estudios gravitatorios, estimar la forma en la que se mueven, bueno, observar la forma en la que se mueven los satélites de un planeta y luego hacer cálculos para ver si ese movimiento se corresponde con la teoría de la gravedad o no. De nuevo, los equipos terrestres que había a finales del siglo XX, pues difícilmente podrían revelar las ligerísimas irregularidades que podrían existir en la forma en la que se mueven los planetas, los satélites de Júpiter alrededor de Júpiter para determinar con esto qué es lo que se esconde debajo de las nubes de Júpiter. Los planetas al telescopio normalmente no se ven muy espectaculares, con muy pocas excepciones. Júpiter se ve muy bonito, se le ven sus bandas de nubes. Si tiene usted suerte va a distinguir un ovalito rojo que fue observado inicialmente por Galileo Galilei, se llama la gran mancha roja, y ahora sabemos que es un huracán entre tres, un poquito más de tres veces más grande que la Tierra por diámetro. O sea, el diámetro de esta cosa es de 40 mil kilómetros y la Tierra tiene como 12 mil 700 kilómetros de diámetro. Es un superhuracán, pero lo ve usted como una manchita. Y se ven otras manchitas que sabemos que son huracanes más pequeños, etc. Saturno, bueno, Saturno incluso con un telescopio pequeño es algo realmente espectacular, es maravilloso, pero bueno, se ve chiquitito. Los demás planetas, ni contarlo, Marte se ve como una bolita de color rojo con un puntito blanco en un extremo, es una de las capas polares. Urano y Neptuno apenas se distinguen como discos con los telescopios que pueda tener una aficionada, incluso con telescopios profesionales. La observación de planetas por mucho tiempo fue algo, le digo, relativamente aburrido, hasta que por una parte comenzaron a mejorar mucho los sistemas electrónicos que le puede conectar usted a un telescopio y que sirven para mejorar en mucho la calidad de la imagen, y por otro lado, cuando comenzaron a salir las primeras ondas automáticas de exploración. Entonces los planetas dejaron de ser bolitas en el campo de un telescopio para convertirse en mundos completos. Y el resultado fue verdaderamente dramático. En Marte tiene usted volcanes que vistos desde arriba ocupan una superficie equivalente a la de uno de los estados más grandes de la República Mexicana. El diámetro del área ocupada por el Monte Olimpo es como de 500 kilómetros. Si he visto desde arriba el Monte Olimpo, se ve como un disco de 500 kilómetros de diámetro, más o menos. Tiene una altura de 23,5 kilómetros, es un monstrote, y no es el único. Están los picos gemelos, bueno, casi gemelos que están en la zona de Tarsis, no muy lejos del Monte Olimpo. Busque usted estos nombres en un mapa marciano, en la Wikipedia, por ejemplo. Son unas montañas gigantescas. Están los valles marineris, que es un sistema de canales no muy diferente al Gran Cañón del Colorado en concepto, pero muchísimas veces más grande. Y eso es Marte. Venus tiene también una topografía espectacular, que solamente se puede ver con la ayuda de un radar. La sonda Magallanes, que giró alrededor de ese planeta por varios años, hizo un mapa de radar bastante detallado de la superficie de Venus. Desde luego, gracias a las ondas Vénera, logramos obtener algunas fotografías de la superficie de Venus, que son espectaculares. en Marte también tenemos fotografías de la superficie, etcétera. Los lugares que resultaron ser verdaderamente titánicos son los planetas gaseosos, los cuatro grandes planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos objetos son mucho más grandes que la Tierra, cada uno de ellos. Tienen una atmósfera muy profunda. No sabemos hasta qué punto esta atmósfera da lugar a una cosa sólida en el centro. Parece que sí en el centro de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno hay bolitas de roca que quizás serán más o menos del tamaño de la Tierra, pero no lo tenemos claro. En estas atmósferas ocurren eventos extraordinarios, brutales. Usted busque en el Internet el término NASA espacio Juno. Juno es la última sonda automática en girar alrededor de Júpiter. Antes estuvo la Galileo. Y ha tomado unas fotografías realmente espectaculares y en cada órbita que es muy muy alargada y que le toma mucho tiempo completar, la sonda se acerca mucho a Júpiter y toma unas fotografías verdaderamente imponentes. Hay unos relámpagos del tamaño de un país entero en los polos de Júpiter, unas auroras verdaderamente brillantes, intensas, y en la superficie de Júpiter y de todos los demás planetas gigantes del sistema solar hay huracanes imponentes. La gran mancha roja le digo es un huracán con vientos mucho más intensos que un huracán de nivel 5. El viento en estas tormentas puede alcanzar los 500 kilómetros por hora o una cosa así. Y bueno, pues la tormenta tiene un diámetro es ovalada. El semidiámetro mayor la línea más grande que puede dibujar usted la línea recta que pasa por el centro más grande que puede dibujar usted en un óvalo es el semideje mayor es de 40.000 kilómetros. En Saturno hay un huracán hexagonal en uno de los polos y también es gigantesco y aparecen otros huracanes más chiquitos pero no mucho más chiquitos que la gran mancha roja que permanecen a veces por años enteros en la atmósfera de Saturno. La gran mancha roja la contempló por primera vez Galileo y todavía se puede ver con telescopio en la actualidad. No sabemos desde cuánto estaba. Urano tiene una atmósfera más tranquilona en apariencia aunque también aparecen algunas tormentas que pueden ser bastante grandes pero probablemente el planeta más inquietante de todos cuando menos en lo que a su atmósfera se refiere es Neptuno. La velocidad del viento en Neptuno puede llegar a los 600 metros por segundo es decir casi al doble de la velocidad del sonido a nivel del mar en la Tierra. La velocidad es de 2.200 kilómetros por hora. No entendemos bien a bien por qué. Neptuno está muy lejos del Sol se supone que es el calor solar el que genera la energía para las grandes tormentas aquí en la Tierra es de manera descarada el calor solar el responsable por los huracanes. Si usted quiere darse una idea de cuándo una tormenta tropical tiene buenas posibilidades de convertirse en huracán todo lo que tiene que hacer es entrar a las páginas del Servicio Meteorológico Nacional por ejemplo o a la página de la NOAA la NOAA que es el equivalente de la NASA pero orientada al estudio de la atmósfera es una agencia del gobierno de los Estados Unidos en donde trabaja un montón de científicos y técnicos y que se dedica al estudio de la atmósfera de todo el planeta así que los servicios de la NOAA no solamente le interesan a los Estados Unidos en esa página puede encontrar información pero ahí tiene la del Servicio Meteorológico Nacional que es muy buena y ha ido mejorando con el paso de los años es bastante buena bueno busque usted un mapa con las temperaturas un mapa que tiene curvas de nivel pero que tiene las temperaturas en la superficie del mar si la superficie si la temperatura del agua es superior a un límite que no me acuerdo si son 24 o 26 grados centígrados cualquier tormenta que esté por encima de esa agua 26 grados centígrados me parece tiene una buena posibilidad de convertirse en un huracán si un huracán pasa a una zona donde la temperatura cae de los 26 grados centígrados empieza a perder fuerza es el calor del sol el que alimenta a los huracanes y se esperaba que lo mismo debería ocurrir en los planetas externos y eso significa que los planetas más lejanos del sol deberían ser los que tienen las atmósferas más tranquilas urano pues es sin apariencia sí tiene atmósfera tranquilona no ve usted huracanes obvios gigantescos como los que hay en Júpiter y en Saturno pero Neptuno híjole Neptuno tiene unas tormentas le digo enormes y algunas de ellas tienen un comportamiento realmente extraño Neptuno urano y Neptuno solamente han sido observadas observados por una sonda automática el viajero 2 que logró aprovecharse de la distribución apropiada de estos planetas en el sistema solar para recibir jalones gravitatorios sucesivos y llegar así hasta el extremo del sistema solar una nave con la tecnología que había en los 70 el lanzar una nave directamente a Neptuno habría involucrado un vuelo de un par de décadas fue posible recortarle aproximadamente una década casi 15 años al tiempo de vuelo a Neptuno gracias al jalón gravitatorio que le dieron a la nave viajero 2 y de manera sucesiva Júpiter Saturno y Urano con cada jalón gravitatorio la nave cambiaba de trayectoria y aceleraba hemos platicado de los jalones gravitatorios en otras ocasiones así que no nos vamos a meter en detalle el asunto es que gracias a esto se pudieron tomar fotografías de alta calidad de Urano y de Neptuno con la sonda viajero 2 y es lo único que tenemos el telescopio espacial Hubble nos ha permitido tomar imágenes detalladas no de tan buena calidad como las obtenidas por la sonda viajero 2 pero bueno lo suficientemente buenas para llevar un seguimiento de lo que sucede en la atmósfera de ese planeta en 1989 fue posible observar gracias a la nave viajero 2 un huracán gigante de color negro Neptuno tiene un color azul un azul muy atractivo un azul marino marino claro bueno pues había una manchotota negra que era claramente un huracán con un diámetro de 13 mil kilómetros ponga usted en un globo terráqueo una mancha que tenga un tamaño equivalente a 13 mil kilómetros para que vea de lo que estamos hablando esta tormenta duró duró algunos años pero el 2 de noviembre de 1994 cuando hubo tiempo para apuntar el telescopio espacial Hubble a Neptuno el telescopio espacial Hubble es todos los grandes telescopios son herramientas muy demandadas hay cola a veces de años para poder usarlos por una noche o por unos cuantos minutos según las circunstancias así que no crea que si a un operador le entran las ganas aprieta dos o tres botones y hace que el telescopio espacial Hubble apunte a Neptuno necesario hacer una solicitud con tiempo suficiente y ponerla en la cola de observación y si todo va bien usted obtiene sus fotografías y sus datos bueno cuando se logró apuntar el telescopio espacial Hubble el 2 de noviembre de 1994 a Neptuno ya no aparecía este huracán pero había aparecido otro en el otro hemisferio este este huracán estaba en el primero que se vio en el 89 estaba en el hemisferio sur el nuevo huracán negro que descubrió el telescopio Hubble en el 94 estaba en el hemisferio norte también han aparecido tormentas de color blanco las tormentas en la atmósfera de Neptuno tienen colores contrastantes algunos son huracanes negros y otros son tormentas gigantes blancas no se entiende exactamente qué es lo que está pasando en Neptuno porque esos vientos tan brutales tan increíbles vientos que se mueven a la velocidad una velocidad comparable a la del Concorde vientos que aquí en la Tierra aplanarían por completo cualquier ciudad es probable que se deba a que hay alguna fuente de calor interna en Neptuno lo mismo pasa en Urano lo mismo pasa en Júpiter y en Saturno de Saturno lo sabíamos desde hace mucho tiempo gracias a a que esa fuente es especialmente intensa sabíamos desde la década de los 60 principio de la década de los 70 que Saturno emite más calor que el que recibe del Sol se puede medir con facilidad por alguna razón el corazón de Saturno es especialmente caliente pero luego descubrimos que lo mismo pasa en distinto grado con los otros planetas gigantes esa fuente de calor probablemente es la que alimenta a los huracanes y no el calor solar y eso podría explicar por qué Neptuno el más lejano de los cuatro planetas gigantes es el que tiene la atmósfera más canija bueno resulta que la observación de estas tormentas se ha convertido no solamente en un tema de interés para los expertos en planetología sino también para los expertos en computación y los expertos en meteorología el tratar de modelar el comportamiento de las tormentas de otros objetos del sistema solar ha servido de mucho para mejorar los modelos matemáticos que pretenden explicar cómo demonios funciona nuestra atmósfera debe usted saber que todos los objetos de nuestro sistema solar que tienen atmósfera tienen tormentas la tierra ya se la sabe en Venus las tormentas son diferentes el viento rara vez sopla de manera intensa pero a veces se dan las condiciones para que caiga nieve en la superficie de Venus claro esta esa nieve no es de agua líquida porque la temperatura promedio de la superficie de Venus en los polos en el ecuador es superior a la que puede alcanzar con el mejor horno casero no existen hornos en las cocinas típicas de las casas de la tierra que alcancen una temperatura de más de 430 grados centígrados y es la temperatura que hay en un día normal en Venus entonces la nieve que llega a caer en estas tormentas que hay en la atmósfera de Venus es nieve de estaño estaño líquido que subió a gran altura que experimentó una cierta turbulencia y que cayó en forma de algo parecido a copos de nieve Marte tiene tormentas de polvo que pueden llegar a cubrir por completo al planeta y que no pueden llegar a ser tan intensas como las que aparecen en la película El Marciano una película bastante buena hay que decirlo la novela es excelente aunque si le exagero un poquitín al asunto de la intensidad de las tormentas en ese lugar luego en Titán por ejemplo el satélite gigante de Saturno hay tormentas que producen lluvia pero la lluvia es de metano de gas natural no de agua le platicamos que la sonda Huygens que descendió en la superficie de Titán esta sonda iba pegada a la sonda Cassini la sonda Cassini entró en órbita de Saturno y permaneció así por muchos años unas fotografías espectaculares bueno la sonda Huygens descendió en la superficie de Titán y le cayeron gotitas de lluvia en la cámara logró tomar algunas fotografías de la superficie y en algunas de ellas se ven las gotitas de lluvia entonces en todos los cuerpos del sistema solar hay tormentas pero de todas las tormentas más espectaculares y las más difíciles de modelar son las de Neptuno y por eso reciben atención especial recientemente el telescopio espacial Hubble logró observar un cambio espectacular en una tormenta en la superficie bueno en la atmósfera de Neptuno hay una tormenta que fue detectada en el 2018 por el telescopio espacial Hubble es una tormenta chiquitona es más grande que el océano Atlántico pero más chica que la Tierra bueno estos investigadores han seguido con fotografías sucesivas tomadas cada vez que el Hubble tiene chance la evolución de esta tormenta en agosto de 2020 cambio de dirección normalmente estas tormentas siguen se mueven en la misma dirección en la que rota la atmósfera del planeta pues esta tormenta gigantesca sin deberla ni temerla sin poder explicar por qué cambió de dirección se estaba moviendo hacia el sur del Ecuador y de pronto empezó a moverse hacia el norte con un ángulo casi casi de 90 grados casi casi la tormenta se invirtió dirección en relación al movimiento de la atmósfera general de Neptuno no se entiende por qué esta tormenta no iba sola aparentemente cuando esta tormenta cambió de dirección se dividió en dos no se sabe exactamente por qué esta tormenta en particular es la cuarta que ha sido detectada en Neptuno desde 1993 esto significa que en Neptuno están apareciendo continuamente tormentas gigantes más grandes que los océanos terrestres y que tienen un comportamiento verdaderamente extraordinario tormentas que mantienen su estructura incluso en las peores circunstancias acuérdese cuál es la velocidad de los vientos en Neptuno esta información que acaba de ser publicada en una de las revistas más importantes del mundo de la astronomía y que es apoyada por una comunicación presentada por la NASA que la puede usted encontrar en las páginas de la NASA está siendo contrastada con los modelos matemáticos que pretenden explicar el funcionamiento de las atmósferas en general y pues claro estos modelos no pueden explicar qué demonios está pasando en Neptuno eso significa que esos modelos matemáticos necesitan correcciones y por cierto son esos modelos matemáticos los que se usan para apoyar la famosa teoría del calentamiento global antropogénico así que es muy probable que sea necesario modificar aunque sea un poquito lo que dice esta teoría como consecuencia de esta observación realizada en el planeta azul en el segundo planeta azul que tiene nuestro sistema solar la observación de planetas le decía yo por mucho tiempo fue algo aburrido incluso para los astrónomos aficionados ahora gracias al internet y al telescopio espacial Hubble y a otras herramientas es posible seguir lo que sucede en las atmósferas de los planetas gigantes y créame que si se toma tiempo de vez en cuando entrar a las páginas de la NASA para ver qué se publica sobre Júpiter Saturno horario Neptuno encontrará momentos verdaderamente imponentes granáticos algunos de los lugares más interesantes del universo los tenemos aquí mismo en nuestro propio vecindario celeste y gracias al internet y a la tecnología moderna en general podemos seguir su evolución desde la comodidad de nuestros hogares no pierda la oportunidad de hacerlo sobre todo ahora que estamos forzados a permanecer más tiempo en casa como consecuencia de COVID-19 gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique Guión Bajo Gannem Facebook Enrique Gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Gannem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias